Música Diferentes historias para contar, diversas vidas que se entrelazan. Yo soy Natacha Sánchez, soy oriunda de Misiones, del centro de la provincia. Tengo 31 años y desde que tengo 7, 8 años quise viajar. Personas que se cansaron de cumplir con los mandatos sociales, de estudiar y de recibirse en tiempo y forma. Música Mi nombre es Nicolás Paredes, trabajo como estatua de vivienda actualmente. Anteriormente trabajé como, fui locutor, periodista. Bueno, realicé distintas tareas relacionadas a lo que me gustaba. Toda la vida quise viajar y recorrer el mundo y ahora me dedico a eso. Música Yo primero estudié, me recibí de psicóloga, ejercí 7 años. Y en un momento, con ese pensamiento de siempre viajar, querer viajar, nos conocimos con él en el 2018. Y cuando decidimos de qué vivir, dijimos, bueno, qué hacemos para vivir, salió la idea de hacer de estatuas y de buscar personajes que no solamente se muevan y saluden a la gente como lo hacen usualmente las estatuas, sino tratar de dejarle un recuerdo a la gente. Música Dejaron un pasado, en busca de algo nuevo. En este nuevo capítulo de su vida decidieron ser estatuas vivientes. Música Mi personaje es una estatua de concepto muñeca que se llama Mujer Primavera. Música La vida renace. Y también este personaje habla un poco de mí porque estoy renaciendo y estoy creando una nueva vida. Cualquier cosa simple, uno puede encontrar algo que lo renueve. Música Yo no quiero dejar de amar lo que hago. No quiero dejar de amar lo que hago. Me gusta esto de todos los días cuando salimos, tener ganas de hacer esto y volver, cansado, cansancio natural, que se yo, pero volver renovado. Música Es la gente la que nos renueva, todos los días. Música Elegir cómo vivir representa una vida que está llena de sorpresas. Y es una manera sana y feliz de transitar por este mundo. Música 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 Música